Escúchala Llegó a la paella ¡Ella! Vamos a empezar con la Guarachita Para el socio mi carnal El chico de la licuadora Y las chicas latin que no han dormido ¿Y ni dormirán? Escucha dedicado para mi gran amigo Fabricio Y sus estrellas ¡Ah! Aquí empezamos ¡María! ¡Así! ¡Inalcanzable San Juan de Aragón! ¿Cómo dice? ¡María! ¡La mulatita! ¡En un lugar solidero en el chante de! La página se interesa ¡Solideros latinos! ¡Ay ya nadie se lo muestra! ¡La pena que le da! ¡Simón! ¡Tener un lunar tan lindo! 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 ¡Qué bonita playera! ¡Por mucho que lo escondido! ¡Hemos todos! ¡Dale la juliera el ingeniero! ¡Inalcanzable! ¡Pues nada menos lo tiene! ¡Enciende el chante hasta el cielo! ¡Nada menos! ¡Pues nada menos lo tiene! ¡Donde me nutre! ¡Ese cachito de los ojos! ¡Pues nada menos lo tiene! ¡Ajá! ¡Pues lo tiene nada menos! ¡Nada menos lo tiene! ¡Donde me nutre! ¡Sonidos y boneyes! ¡Muy buen rollo! ¡Sí! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Papi canales y los peques! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Y quieres un saludo! ¡Marí es el lunarcito! ¡Ese chifote! ¡Bonito se te ve! ¡Compadres! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Baranita! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Erika Haslis! ¡Doña Pepa! ¡Doña Pepa! ¡Erika Haslis! ¡Ajita! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Oye María! ¡Qué bien se ve! ¡El lunarcito! ¡Ajá! ¡Venina la frase! ¡Mi niño Cibuizá! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Siempre Cibuizá! ¡Siempre el Pai! ¡Siempre el Trini! ¡Si tú me das el lunarcito! ¡¿Y te lo quiero ver! ¡Vaya María! ¡No! ¡No! ¡Siempre el Callejón 5-7! ¡Y Zapalaza! ¡Envante! ¡Te digo a la chica de los ojos bonitos! ¡Mi papá es Susi! ¡El alma grande de los sonidos! ¡Para el Pidino con mucho amor de Mario Armada! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Tú me la quieres ver! ¡Si tú me das ese lunarcito! ¡Qué feliz sería yo! ¡María! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Ah! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Erika Higualachita! ¡Para María que bien se ve! ¡Para Fuerza! ¡El lunarcito en el pie! ¡Esto lo llama el famoso John! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Tú me lo quieres ver! ¡María es como mi Leslie! ¡La manda de Santa Cecilia! ¡Para Roma! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Para Roma! ¡Yo te lo quiero ver! ¡Yo te lo quiero ver! Yo te lo quiero ver Hoy en María que bien se ve El lunarcito en el cielo Yo te lo quiero ver Mira que rico Yo te lo quiero ver Tú me das ese lunarcito El famoso cigopante ¿No vas a chupar? ¡Un bambón! ¡Un bambón! El pibito de la zona del sur Esta noche presente ya Yo te lo quiero ver La flor más bella Ya está más delgada a ella El lunarcito El feliz sería yo La despertó Gabriela Gaby Gabriela Allá la pana Chipotes Buenos gocadores Para Marichelo Su hermana Pati Mi esposa Yo te lo quiero ver Para mi niña Leo Te lo quiero ver La secretaria de Michelada Son de ese Susi Sara El feliz sería yo Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Ya se lo vive la quijada Para mi amiga Janel Yo te lo quiero ver La domadora de Julián Yo te lo quiero ver No, no es el Aguilar Es el Macondo Que feliz sería yo Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Oye María Que bien se ve El lunarcito en el pie Para el flacito TV El flaco TV Desde Ocufulco Para si vino Acapulco Mi flaco Ya en el morro Ya llegó Dompite Vas a tocar David David Salonesos de son Yo te lo quiero ver Oh my God Yo te lo quiero ver Si tú me das El lunarcito Que feliz sería yo Yo te lo quiero ver Tú me la quieres ver Oye María Que bien se ve Que bien se ve Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Si tú me enseñas El lunarcito Que feliz sería yo Yo te lo quiero ver Sonido de los latinos Oye María Que bien se ve El lunarcito en el pie Saludos Vamos María María Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Y activar las notificaciones Gracias por ver el video.